Desconozco si los abogados de Young Alain hicieron esto a propósito como parte de una estrategia o si simplemente metieron la pata. ¿A qué me estoy refiriendo, señores? Ustedes saben que hace dos días estalló la bomba de que Young Alain intentó ser candidato presidencial en el año 2020. Había contratado por allá por el 2018. Estoy citando el expediente de la operación Medusa. Habría contratado a una experta en comunicación política mexicana que hoy es senadora a la cual le pagó unos dos millones de dólares. Estoy citando. Los abogados han salido, oigan, han salido a desmentir esto. Han dicho que es mentira que Young Alain sea o haya intentado ser candidato presidencial. Les recuerdo que en mayo del año 2021 nosotros dimos esa primicia de que Young Alain había intentado ser candidato presidencial. Y un año después sale eso confirmado en el expediente de la operación Medusa. Pero oigan lo que se ha armado ahora. Señores, los abogados han dicho que es mentira. Y acusan directamente a Rafael Cano de ser la persona que contrató a la experta mexicana y que le pagó los dos millones de dólares. Entiéndase, esto es lo primero, que ellos no niegan que eso haya pasado. Lo dan como hecho. Pero dicen, no fue Young Alain que la contrató. Fue Rafael Cano, que por cierto, hay que recordar, que era la mano derecha de Young Alain en la Procuraduría General. Pero entonces, si Rafael Cano pagó dos millones de dólares por una experta en comunicación política, estamos hablando de más de 100 millones de pesos, él no pagó ese dinero, no la contrató para Young Alain. Eso es lo que ustedes me están diciendo. Yo le voy a creer, por un segundo, le voy a creer a los abogados de Young Alain. Si él, o sea, Rafael Cano, no contrató a esa señora para trabajar para Young Alain, entonces, ¿qué es lo que ustedes me están diciendo a mí? Que él contrató a esa señora para trabajarle a Danilo Medina. ¿Eso es lo que ustedes me están insinuando? Porque, obviamente, él no pagó esos dos millones, cosas que ustedes no están negando. Dicen, pero no fue para Young Alain. Y si él pagó dos millones de dólares, ¿para quién fue? ¿Quién es la única persona en el PLD que tiene el perfil que amerite que una sola experta en comunicación política se le paguen dos millones de dólares? Entonces, esa persona no es otra más que Danilo Medina. Señores, por eso dije al principio, yo no sé si esto ellos lo hicieron a propósito o si metieron la pata. No creo que hayan metido la pata, porque Carlos Balcácer no tiene un pelo de tonto. Ellos lo que están diciendo aquí entonces es que Rafael Cano le pagó dos millones de pesos a una asesora política, pero que no fue para Young Alain. Lo que están sugiriendo con esto al negar que sea para el ex procurador es que entonces esa era una operación que iba a beneficiar a Danilo Medina. Eso es lo que se puede concluir. Es más, imaginen ustedes un interrogatorio. Por ejemplo, entonces no era para Young Alain. Y le preguntan al abogado. Pero entonces, ¿para quién pagó Rafael Cano? O sea, le pagó a ella. Pero ¿para trabajarle a quién? Están forzando la jugada. Se está abriendo el camino para involucrar a Danilo Medina en este tema. Piénselo usted mismo. Si ellos están diciendo que sí, que esa contratación se dio, pero que no fue para Young Alain, entonces, ¿a quién le iba a trabajar esa asesora mexicana a la cual se le pagaron dos millones de dólares? Dos millones de dólares, que son más de 100 millones de pesos. Señores, lo que estamos viendo con todo esto es la conexión del expediente Medusa con el expresidente Danilo Medina. Vamos a darle días, semanas, un mes, no sé. Pero por ahí, por esa ruta que acabo de describir, se va a llegar a Danilo Medina. Ahora, digan usted, si ellos admiten que sí, que eso se pagó, pero que no fue para Young Alain, entonces, ¿para quién? Pero además, ¿quién era el jefe político de Young Alain? ¿Quién era? ¿Era Rafael Cano? Lo que ellos están, o lo que usted puede pensar, más allá es que, bueno, pero parece ser que Young Alain le dio un dinero a Rafael Cano, no, ve tú, paga, que esto es para el líder. Eso es lo que queda. Eso es lo que aflora de las declaraciones de la barra de la defensa de Young Alain. Están trazando el camino para conectar todo esto con Danilo Medina. ¿Y qué pasará después? No lo sabemos, pero ahí está todo. Rafael Cano pagó dos millones de dólares. Ellos no lo niegan. Solo que dicen que no fue para Young Alain, que Young Alain no tenía candidatura presidencial. Díaz Atús tiene algo muy especial para todas las parejas esposos de República Dominicana. Llévate a tu media naranja a Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre y dénse un refresh para renovar la fe en su proyecto de pareja en donde podrán incluso disfrutar de disertaciones del pastor Carlos Peña y otros colegas abordando el tema de la vida en matrimonio. Aparta tu cupo ahora mismo en los teléfonos que ves en pantalla. Viaja Tours con algo que digamos es muy positivo para las familias dominicanas. Así que aparta tu cupo ya. Estamos en Patreon señores. Sí, en Patreon. Todas las personas que quieren apoyarnos y que esto siga no solo en pie sino también creciendo, adquiriendo más equipos y contratando más personal. Pueden colaborar ahora mismo acá. Encima de mi dedo van a ver la etiqueta que sale. Hacen clic, ahí entran y ven la gran variedad de opciones para apoyar Impolíticamente Correcto y sus proyectos hermanos. Gracias a todos porque con su atención y aportes hacen que sigamos haciendo lo que nos agrada. Comunicación divergente para un público exigente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias a ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol para que tu día a día no se detenga gracias a ser solar. Tomás Castro ha dicho, a raíz del fervor que ha suscitado a la operación Medusa, Lisandro Macarrulla por aquí, Jan Alain por allá, Tomás Castro ha dicho que hay que hacer una auditoría a la procuraduría en tiempos del ex procurador Francisco Domínguez Brito. Habla de que este último hizo cosas tan criticables o aún, digamos, peor que las que hizo Jan Alain. Miren, me parece una exageración. No imagino que Francisco Domínguez Brito, en su paso por la procuraduría, haya apartado algún espacio para guardar ahí unas cuantas botellas de licor para usarlas en alguna actividad política, como se dice que se hizo Jan Alain. Pero también lo acusa de haberle intervenido personalmente su teléfono. Ahora, hay algo que él dice que desmonta esa acusación. Él acusa a Francisco Domínguez Brito de apropiarse de fondos de la procuraduría y que con esos fondos, él está montando una campaña electoral promoviéndolo como precandidato costosísima. Y ahí cuando leí esa parte me dije, no, pero ahí él está desaterrizado. Porque si un gran problema tiene Francisco Domínguez Brito es que no tiene recursos económicos para su campaña. Y eso no solo lo sé de primera mano, sino que también se puede observar, se puede apreciar de qué campaña costosísima me está hablando el colega Tomás Castro. O sea, no hay recursos en la campaña de Francisco Domínguez Brito. Y cuando uno piensa eso, no sé si es por la falta de recursos que se está gastando el peor equipo de comunicación que puede tener precandidato alguno, con mi amigo Norberto a la cabeza. El peor equipo de comunicación de precandidato alguno lo tiene Francisco Domínguez Brito. Será precisamente por el hecho de que no tiene recursos. Tomás Castro. Francisco Domínguez Brito no es santo de mi devoción, pero debo hacer honor a la verdad. No hay recursos económicos cuantiosos en la campaña de Francisco Domínguez Brito. Eso es tan real como que dos más dos es cuatro. De hecho, cuando leí la nota y luego escuché un poco tus declaraciones, me dije, interesante. Interesante pensar que Francisco Domínguez Brito sea peor que Jean Alain. Pero cuando llegaste a la parte en la que dijiste que los cuantiosos recursos que él está usando en su campaña los sacó de la procuraduría, me dije, no, espérate, eso no es así. Esa no es la verdad. Así pues que no me queda claro porque ahora me veo obligado a dudar un poco de tu, bueno, un poco no, bastante de tu versión. Francisco Domínguez Brito, aún comparándolo con el ex procurador, su colega Jean Alain, hay que decir que con toda seguridad guardaría por la milla mucho mejor las formas y también en ese aspecto hace entonces que no se le pueda comparar con Jean Alain. No solo en el aspecto político o más bien en el ala política se ha armado, digamos, un interés, o se ha dado más bien un interés en que un representante de ese sector dentro del PRM ocupe el cargo de Lisandro Macarrulla. Pero no solo en el ala política, también a nivel empresarial, señores, se tiene el interés de que un representante de esa élite ocupe el cargo. Y antes de revelar un nombre que se está dando para que sustituya a Lisandro Macarrulla, tengo que explicar brevemente cuál es la importancia que tiene el cargo de ministro de la presidencia, señores. El ministro de la presidencia es el brazo ejecutor del presidente. Eso en la práctica se traduce en que cuando un mandatario firma un decreto, al menos a nivel de protocolo, quien lo entrega es el ministro de la presidencia. Pero cuando un presidente, y aquí ya va la otra, cuando un presidente le da el visto bueno a un proyecto y el Estado lo firma, quien se encarga de dar la autorización para que los fondos lleguen a la empresa X, es el ministro de la presidencia. Entiéndase que si hay un proyecto de 3 mil millones de pesos en los cuales se acordó un desembolso de 500 millones, contra firma, o de luego a los tres meses 500 más, etcétera, todo ese proceso, quien lo garantiza, es el ministro de la presidencia. Inmediatamente después del presidente está esa figura y es importante, entre otras cosas, por lo que acabo de explicar. Es ahí entonces en donde radica el interés ya sea del aparato político del PRM como de la parte empresarial para que un representante de estos pues ocupe ese cargo. Y adivinen ustedes cuál es el nombre que se está proponiendo, que se está barajando. Claro está, no representa a la totalidad de la élite empresarial, sino que más bien representa a una facción dentro de la misma. Me estoy refiriendo a Raquel Peña. Yo no sé cómo Raquel Peña va a poder llevar a cabo, va a poder, digamos, tener otro cargo más. Tiene cuatro ya, este sería el quinto. Raquel Peña, vicepresidenta y ministra de la presidencia. Raquel Peña, repito, vicepresidenta, bueno, ella abandonó recientemente un cargo porque ahora que recuerdo ella era la ministra interina de Medio Ambiente, pero como se nombró a Miguel Sierra Hatton, ya ella suelta ese cargo. Pero qué interesante que suelta Medio Ambiente y la mandan entonces para el Ministerio de la Presidencia. Se está sugiriendo eso y es más que evidente que esa sugerencia ingenua y bien intencionada entre comillas viene por parte del Grupo Económico de Santiago que es el sector que ella representa dentro de la oligarquía de República Dominicana. Raquel Peña ministra de la Presidencia. Esa señora dio carpeta en el Gabinete de Salud. A mí no me queda claro que Luis Abinader la quiera tener despachando temas del Ministerio de la Presidencia. Pero así están las cosas. Surgirán otros nombres. Ya dimos la primicia de que el primer candidato a ocupar el cargo de Lisandro Macarrulla era del Igna Ascensión pero este dijo que no. Y díganme ustedes ¿les gusta la idea de tener a Raquel Peña como la nueva ministra de la Presidencia? ¡Gracias!